... Bienvenidos a Villaviciosa de Odón. Hoy comenzamos una serie de programas que vamos a titular... ...Paseando Villaviciosa con... ...aprovecharemos la compañía de personas de reconocido prestigio... ...en distintos ámbitos, para que a través de las entrevistas... ...que le realizaremos, podamos ir conociendo y descubriendo... ...aquellos rincones y atractivos turísticos que tiene nuestra localidad... ...Villaviciosa de Odón. ¡Acompáñennos! Iniciamos este espacio de entrevistas con alguien que tiene mucho que ver... ...con esto, con un balón de baloncesto. Llevó a España a lo más alto en el Mundial de 2006 en Japón... ...y es premio Príncipe Asturias del Deporte. Iniciamos Paseando Villaviciosa con... ...Pepo Hernández. Buenos días Pepo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo y de que hayas venido aquí a Villaviciosa Odón. Te entrego esto. Muchas gracias. ¿Echamos un partido o qué? Ahora mismo, si quieras. ¿Algo muy representativo de lo que representas y algo sobre lo que ha cambiado mucho desde 2006 el baloncesto en España hasta ahora? Algo ha cambiado. Se nota. Yo creo que está mucho más en la sociedad, que es una de las cosas que más me preocupaba. ¿Te acuerdas de aquella frase que dije? Baloncesto. Muchas veces la gente pensaba que yo lo estaba diciendo en contraposición a otros deportes. Lo estaba diciendo porque realmente el baloncesto es un buen sitio donde estar. Y realmente mucha gente se ha acercado al baloncesto por medio de la selección, por medio de las competiciones nacionales... ...y por medio, sobre todo, de los valores que se desprenden del baloncesto y de sus jugadores. El año pasado, en una entrevista, comentabas que iba a haber una crisis en el baloncesto español. Ha pasado algo más de un año esa entrevista. ¿Sigues pensando en lo mismo? Bueno, hay momentos en que estamos en crisis. No sé si a lo mejor exageraba en ese momento, pero sí es cierto que estamos en crisis o al menos en una evolución. Nos falta un poco de modelo también sobre qué es lo que vamos a hacer con nuestros jóvenes jugadores... ...para seguir manteniendo un nivel altísimo, altísimo, que ha conseguido la selección española. Y una de las cosas que me preocupa es eso, que los resultados de la selección española, siendo muy buenos... ...pues ya parezcan normales para la sociedad y para el aficionado, no solamente al baloncesto, sino al deporte en general. Me preocupa siempre que haya una evolución buena. Creo que podemos tener algunas dificultades en el recambio de determinados jugadores... ...y por eso siempre estoy muy interesado en lo que se está trabajando en la base, en cómo se trabaja... ...y en qué jugadores y qué calidad de jugadores y qué comportamiento van a tener con respecto... ...para que nuestras competiciones sean mejores y también para que la selección, que es el motor de todo esto, de nuestro deporte... ...pues siga estando a un máximo nivel competitivo a nivel mundial, como hemos conseguido. Mencionabas antes, Pepú, a la selección, que es el motor. ¿Volverías a la selección española como entrenador, el primer equipo? Bueno, ahora mismo no se da el caso, ¿no? Pero porque está perfectamente entrenado por Sergio Escariolo... ...y lo está haciendo realmente bien y, bueno, pero lógicamente es un sitio donde siempre es agradable estar... ...y donde tengo unos recuerdos fantásticos, tanto de jugadores como de equipo técnico. La selección vive un momento raro. Dos equipos, hay algunos que dicen equipo A, equipo B... ...pero lo que sí que es cierto es que el equipo B ha dado un nivel altísimo. Extraordinario, extraordinario. Yo no sé si hay dos equipos o tres equipos, ¿no? Tenemos NBA, tenemos la gente de la Liga y tenemos la gente de la Liga Endesa que lo ha hecho de una manera extraordinaria. Poco a poco se van a tener que ir mezclando seguramente, también, lógicamente, por la renovación que tiene que ir adoptando... ...la selección española en el futuro. También se van a ir introduciendo nuevos jugadores. Algunos de ellos están en la NBA, muchos de ellos ni siquiera, bueno, han tenido pequeños contactos con la selección. Y lo importante es eso, que la selección tenga un estilo, un estilo de juego, una mentalidad, una forma de trabajar... ...una ética de trabajo que yo creo que es lo que han estado demostrando durante todos estos años. Y a la selección yo no creo que haya que pedirle ganar, hay que pedirle que se comporten como se han comportado, ¿no? Desde, al menos desde el 2006, con la consecución del Campeonato del Mundo. Que han demostrado que no solamente son extranjeros, jugadores, sino que son inteligentes personas... ...y que están devolviendo a la sociedad lo que la sociedad les está admirando a ellos, ¿no? Sin ningún conflicto, sin ninguna problemática mayor y simplemente tratando de ser los mejores deportistas posibles... ...que es lo que ellos son. A partir de ahí, la competición ya vendrá sola. Pues continuamos el paseo, vamos a dirigirnos a la iglesia de Santiago Apóstol. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí en una zona muy tranquila de Villaviciosa Odón, la fuente de agua de cal, o caliza que llaman. No se puede beber, pero es una zona habitual de paso de las procesiones y muy tranquila, como puedes ver, para leer, para traerte un libro. ¿Conocías algo de Villaviciosa? Algo, sí. Había estado en alguna ocasión. Ahora agradezco mucho también esta situación, ¿no? Para rememorar, ¿no? Algunas situaciones, algunos pasos que he hecho por aquí. Y desde esta zona tranquila, me ha parecido muy tranquila en general la población y la verdad es que es una localidad muy acogedora y da gusto estar por aquí. Muy diferente. Tú vives por la zona de Chamartín, ¿no? Vivo en Canillejas. Canillejas, sí, sí. Muy diferente, ¿no? Sí, ya lo creo. Antes hablábamos, volvemos a hablar de baloncesto, hablabas de la cantera, de la formación. Hay una situación compleja para la gente joven, para que puedan llegar a los equipos, con una liga EVA que en teoría tendría que ser de formación, pero plagada de extranjeros. ¿Cómo ves esta situación? Pues antes, cuando hablábamos de la situación donde está en proceso de cambio, y yo creo que tiene que ser algo que he estudiado, hay una edad que me parece muy difícil, que es la edad previa a profesionalismo, por así decirlo, o la edad previa a senior. Yo creo que hay una edad de 18 a 22 años que está de una forma claramente abandonada por regulación, que puede existir alguna regulación, porque los equipos, tanto de LEV como de EVA, como incluso los de ACB, solamente prestan atención a ese cupo que parece que existe. Y yo creo que está un poco desprotegida, creo que tendría que haber una competición puramente para esa edad. Entonces creo que estamos perdiendo mucha gente por el camino, que estamos dejándonos algunos jugadores que no tienen un recorrido tan directo hacia la profesionalidad, por así decirlo, que creo que podríamos formarlos mucho mejor entre 18 y 22 años. Ahí es donde entra la complicación de la Liga EVA o de las Ligas LEV, donde no hay una regulación y donde creo sinceramente que no se está trabajando para el jugador joven, que tiene que ser ese refuerzo de nuestras ligas, de las ligas europeas y también de las selecciones nacionales. En este tema también hay un factor importante, que son las agencias de jugadores, de representación. Tú mismo has estado, no sé si seguirás con una agencia, mueven mucho los hilos y influyen mucho. ¿Cómo valoras este aspecto para que lleguen jugadores nacionales a primer nivel, a ACB, a la selección? Sí, todas las instituciones deberían ponerse de acuerdo. Yo creo que no solamente agentes, sino también responsables deportivos, federaciones, ligas, ligas profesionales, yo creo que para fomentar que haya una competición acorde con la edad, donde la competitividad sea lógica, donde no haya un comportamiento gratuito para algunos jugadores, que quiero decir que lleguen con mucha facilidad o que incluso no puedan meter la cabeza, como puede ser en algunos casos de la Liga ACB, donde simplemente se están cubriendo algunos expedientes por el cupo que haya jugadores españoles. A algunos equipos les interesa y otros simplemente son para crear un número determinado en el cupo. Creo que hay que trabajar mucho sobre este tema. Bueno, pues estamos aquí en la plaza que es conocida como la iglesia, un lugar, pues como ves, también muy tranquilo, con este contraste de la escultura con la iglesia, donde se ha casado mucha gente. ¿Tú te casaste con una jugadora tuya? Sí, una jugadora que conocí con 14 años, la entrené por primera vez con 14 años y después no volví a entrenarla hasta los 23, entonces a partir de los 23 empezamos a salir juntos y yo creo que no sé si llevo 26 años casado con ella. Casado por la iglesia, con ella, una iglesia que también ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Ahora el Papa Francisco, ¿cómo ves también ahora con el Papa? Me parece un personaje interesante, muy interesante. No soy muy seguidor de la iglesia católica en general, pero entiendo que es un personaje interesantísimo con una proyección universal, extraordinaria y con muy buenas intenciones. A ver si su curia le permite desarrollar todo su trabajo y sus ideas. También muy universal, no tanto como la iglesia, pero sí, la NBA. ¿Te leí en alguna entrevista después de ganar el Mundial que estabas abierto a escuchar ofertas, hubo algo de la NBA? No, 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 que va ni mucho menos y tampoco me hubiera interesado mucho. La NBA me interesa como competición, me interesa como diversión, pero es un mundo quizá que no entiendo muy bien. Es un buen baloncesto, pero también soy crítico con algunas formas de actuar, no sé si decirlo, comerciales de la NBA. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El problema es que yo creo que debemos de cambiar un poquito esos conceptos. Es cierto que suena como hostil para la ACB, tanto la Euroliga como la NBA, como cualquier otra competición. Y realmente lo que tenemos que hacer es tratar de colaborar en un solo baloncesto. Siempre soy crítico en ese aspecto porque digo que hay muchos baloncestos. Hay un baloncesto FIBA, un baloncesto NBA, un baloncesto Euroliga, demasiados baloncestos. Tenemos que ponernos de acuerdo para dar una estructura única a un baloncesto. Por eso es el trabajo importante que tienen que hacer todos los responsables deportivos, de federaciones, de competiciones, de todos, ponernos de acuerdo para crear un calendario. Un calendario que sea respetuoso con los jugadores y a partir de ahí será respetuoso también con la competición y la competitividad. Dentro de la ACB, dos clubes que tú conoces bien, uno más que otro quizá, estudiantes Juventud. ¿Por qué han llegado a esa situación y cómo les ves en el futuro a medio plazo? Quizás son los que más les ha afectado porque quizás están un poquito fuera de la órbita de lo que representa la competición, tanto ACB como Euroliga. Por este lado, parece que las canteras no importan. Yo digo que importan y importan muchísimo porque son realmente la potencia de nuestro baloncesto, son las canteras. Entonces, es terrible que estén pasando por los apuros que están pasando, estructurales, económicos, incluso de confianza, de descensos. Unas canteras tan importantes que son las dos canteras que más jugadores han aportado en la selección históricamente. Y realmente lo único que intentamos es eso, tratar de potenciar esta situación para que se refuercen, para que salgan más y mejores jugadores. Yo creo que teníamos que tener cartas en el asunto y darle la importancia a los amantes del baloncesto en general, no a los amantes de un equipo u otro, sino a los amantes del baloncesto en general, saber que en las canteras está el futuro del baloncesto español. También en las que no están pasando tantos problemas, como puede ser Unicaja, Barcelona, Real Madrid o cualquier otra. Que las hay y muy importantes. Pero esas dos históricamente han sido las que más jugadores han aportado a la selección y por lo tanto son las que deberían de sobrevivir y seguir sacando muy buenos jugadores. Que actualmente no lo están haciendo. O al menos algún jugador. Pero claro, inmediatamente se van a otros y no terminan de formarse realmente en su cantera ni en sus primeros equipos. Que eso yo creo que es imprescindible. Antes de salir a los 18 o 19 años deberían de aguantar o poder aguantar hasta los 24 como mínimo. Y entonces eso representaría mucho para la formación de ese jugador. Un equipo que se les ha dado confianza. Y sobre todo también porque esos equipos percibirían unos ingresos que serían importantes también para su supervivencia. Si, les ves volviendo a playoff porque ha habido también un desencanto importante. Una bajada de socios en ambos clubes. ¿Volverán a estar ahí arriba? Pues no es el momento para abandonar. No es el momento para abandonar. Yo creo que, al menos en el caso que conozco más profundamente que es el Estudiantes, en el que estoy colaborando con la Fundación Estudiantes también, creo que no hay una pérdida de aficionados. Realmente hay una pérdida quizá de interés por la competición en sí. Yo creo que Estudiantes, poco a poco, y además teniendo un potentísimo patrocinador como es Movistar, creo que va a ir recuperando poco a poco la confianza y van a poder hacer cosas interesantes, tanto en la Copa del Rey como en los próximos playoff. Y la juventud es una incógnita. Si pasa de esta, que es difícil, si pasa de esta, creo que se recuperará porque tienen una cantera y una ciudad detrás muy importante que también les arropará. Sin embargo, en el baloncesto femenino parece que todo va en sentido contrario. Cada vez hay más licencias y están llegando y la selección está compitiendo incluso con Estados Unidos. Yo lo creo que sí. Es una situación interesantísima. Además, es una situación que tenemos que saber aprender de otras circunstancias. No desaprovechar esta ocasión, no desaprovechar para seguir trabajando en unos focos determinados que existen en el país de formación de jugadoras, que es muy interesante. Es muy importante dotarles y ayudarlas también realmente a que sean las mejores porque la aportación de jugadoras existe. Es el deporte número uno femenino, que en licencias femeninas. Yo creo que eso es interesantísimo. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la estructura para que ninguna jugadora pueda en un momento determinado poner la disculpa de dejar de jugar porque no tiene sitio donde hacerlo o porque no hay una escuela donde la admitan. Tenemos que pelear por eso, por crear las estructuras de un país que puede ser campeón del mundo o subcampeón del mundo, como puede ser en las chicas, pero que tiene que tener también la estructura de base para mantenerlo. Para terminar, tus objetivos a corto o medio plazo. ¿No has renunciado a entrenar? ¿Supongo que querrás entrenar o ya no? Bueno, sí. Lógicamente, si viniera alguna cuestión muy interesante, tanto lo deportivo, lógicamente lo más importante es lo deportivo, un proyecto deportivo es interesantísimo. Pero bueno, voy poco a poco haciendo algunas cositas que me van quitando el gusanillo. Estoy entrenando en un grupo en el Distrito Olímpico, chicos y chicas por un lado, trabajo de tecnificación. Estoy haciendo cosas relacionadas con baloncesto, colaboro con la Fundación Estudiantes, colaboro con IMANTIA Deportistas para la formación en el aspecto financiero también de los deportistas de cualquier deporte. Y esas cosas me están ayudando mucho también para seguir atento y permanecer muy vinculado al deporte del baloncesto y al deporte en general. ¿Por qué lo de marchate al extranjero como Aito, con los años que se ha marchado Aito? Insisto, podría irme, podría hacerlo, pero tenía que ser un proyecto realmente interesante que me interesara deportivamente, pero que también familiarmente fuera factible. Bueno, Pepo, aparte del baloncesto, hay más cosas en tu vida. ¿Cuáles son tus hobbies, tus aficiones? Casi todas están relacionadas con el baloncesto, ¿no? Pero sí es cierto, sigo bastante todas las ligas, hago algunas otras cositas y tal, pero bueno, sobre todo baloncesto y familia es lo que más me llena, sin duda. A partir de ahora, pues que conoces ya un poco más Vía Vicio Sadón, esperemos que también uno de tus hobbies sea venir por aquí. Seguro. Con frecuencia y agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros en este programa e invitarte a que vuelvas a Vía Vicio Sadón. Pues he estado encantado y seguro que volveré. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a nuestros espectadores, agradecerles su atención y les emplazamos al próximo Paseando Vía Vicio Sadón. Gracias.